¡Luchadores! Muchos luchadores que nunca les dieron su retiro y se desapareció en el antiguo, falleció, más de lo que sea. Ahora con lo que están prometiendo, se imaginan la hilera de todos los que se quedaron a deber de que no les dieron su retiro, a ver si se puede. ¿Qué viable, José Luis Mendieta Rambo, esta opción de sí dar seguimiento a esta parte del sindicato que llegue a buen puerto? Si se da, pues qué bueno, ¿no? Les deseamos los mejores éxitos y que sea de verdad. Porque para los nuevos, pues cualquier cosa, pues es un sindicato nacional de luchadores, no de gente que se pone máscara y dice que son luchadores. Porque antes te hacían un examen los mismos luchadores cuando entrabas a un sindicato. Y si no lo pasabas, mi papá reprobó al mil máscaras y hasta el año volvió a hacer ya que lo mandaron a Guadalajara con el diablo Velasco. Regresó y había aprendido a mil máscaras en ese tiempo. Así que ahora nomás se ponen una mascarita y ya son luchadores y no van a ser un sindicato nacional de los que se ponen máscara y son luchadores. Eso es lo que quiero que sepan. Importante como lo cita, ¿no? Desde el propio examen, desde la propia licencia de luchador, ser en verdad una evaluación, no una clase como muchas veces ha comentado que ha sucedido en estas últimas evaluaciones donde muchos de los participantes ni siquiera deberían de presentarse por la falta de conocimientos. Entonces, ¿eso también invita a la comisión a ser más estricta en las evaluaciones que se van a realizar próximamente? Eso es lo que hacemos nosotros y pues yo voy a ser el encargado de calificar porque hay calificada a uno, calificada al otro y otro. Y yo les pregunto, mira, ¿esa tema cómo está bien? Ah, pues sí. No están seguros ni ellos mismos. Así que dijeron, bueno, pues hay que dejar a Rambo y que él sea el que califique para que vea que sí está bien. El que esté bien preparado y los que no, no. Al final sí va a suceder esto porque estaba pasando casi, casi como en el sistema educativo que ya nadie podía reprobar, dejando claro Rambo que no va a pasar esto, ¿no? El luchador que esté preparado tal vez va a contar con su licencia, va a poder, pues sí, agremiarse a esta parte del sindicato, si no, no va a ser posible. Exactamente. Y yo lo que quiero, que pasen su prueba, tengan su licencia y ya se inscriban al sindicato. Porque hay, pues un 50% de aquí en el distrito de la Ciudad de México que no son luchadores. Y andan luchando en las arenitas y van a querer meterse al sindicato, no más porque soy fulano, soy manano, no, que comprueben que sean luchadores. ¿Es viable, señor? ¿Cree usted que se pueda? A veces también tal vez la lucha de egos, toda esta parte, pues no lo permita. ¿Cree usted? O sea, ¿sí le ve futuro a este sindicato? Pues esperamos que sí, porque el ego de muchos luchadores es que son luchadores y han batallado mucho para hacer algo. Y este, y los que no son luchadores, pues es fácil. Señor, ¿a usted le gustaría formar parte de este sindicato para, como bien lo dice, retomar esas evaluaciones y ser un sinodal más, para que no nada más se venga a agremar cualquier persona, sino en verdad que sea de luchadores y referís? Pues a mí, este, si me dieran de instructor, si hacen un sindicato y que tengan un gimnasio, que sea yo el encargado de seleccionar a los maestros, que puedan dar clases, porque hay miles también de patitos, y escoger unos dos, tres, para que se pudiera hacer una escuela de lucha libre dentro del sindicato de luchadores. Pues ahí está, señor, como siempre, agradecerle muchísimo su tiempo, sus palabras. Muchas gracias, y ya no se les olvide que la lucha libre, véanla en vivo, porque todos ya estamos hartos, y todos hacen lo mismo, y cada locutor dice lo que quiere, inventa las llaves que quiere, y castigos que él quiere. Y luego, que se informen, que el otro día me preguntaron, oiga, ¿cuál es el luchador, de los mejores luchadores que ha visto? Luego, pues, Tommy López, Dildo Villegas, Tommy Sugar, y me dicen, ¿esos quiénes son? Y luego, esos sí son verdaderos luchadores, no carístico, místico, mil máscaras, y los que ustedes quieran. Esos sí eran verdaderos luchadores. Muchísimas gracias. Ángale.